Y no me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Venga mandala hasta que se acabe de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prima en la boca y el alcohol Y préndelo Esto se salió de control Y síguelo Te saca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Te saca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Beba y agua pa' la seca Con el mundo en patillas En la discoteca Beba y agua pa' la seca Con el mundo en patillas En la discoteca En la patilla No me importa Lo que de mí se diga Vivo usted su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De party todos los días Y síguelo 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 Me baba y agua pa' la seca Con el mundo en patillas En la discoteca Beba y agua pa' la seca Con el mundo en patillas En la discoteca Te sacas down Beba y agua pa' la seca Con el mundo en patillas En la discoteca Con el mundo en patillas Con el mundo en patillas Gracias por ver el video.